Desde la semana pasada, en algunos negocios, subió el precio de la tortilla, pasó de 13 a 15 pesos el kilo. Dicen los encargados de las tortillerías que tuvieron que incrementar el precio debido al alto costo del gas y también a que subió el precio del maíz. Señalan que este aumento ha repercutido en sus ingresos y porque además finalmente las ventas les cayeron hasta un 30% a raíz de que tuvieron que subir el precio. Los que compraban un kilo ahora compran menos, compran que 10 pesos o los 13 pesos que venía. En consecuencia también de que ha subido el pan, el gas, todo, es lo más fuerte que tenemos de gastos la harina, el maíz y el gas lo que nos afecta demasiado.